A principios del siglo XX, todo París se exhibía en los restaurantes de moda. Le Preux Cotelan, inaugurado en 1905 en el Bois de Boulogne, formaba parte de esos lugares donde la vieja aristocracia se mezclaba con la burguesía y los empresarios más poderosos de la industria se codeaban con estrellas del deporte. En el centro del cuadro, de espaldas, la millonaria estadounidense Anna Gould está de pie frente a su marido, el duque Elie de Taillon Perricot, y de Madame Gervaix, la esposa del pintor. El restaurante, con sus amplios ventanales, es el lugar ideal para lucirse. A la derecha vemos al imponente Marqués de Dion, pionero en la fabricación del automóvil, y un diputado influyente de la época. En el centro, se encuentra la bella Liane de Puget, una famosa bailarina y cortesana. A la izquierda, podemos reconocer al aviador brasileño Alberto Santos Dumont. En este lugar, todos disfrutaban largo y tendido de los placeres gastronómicos de la capital, antes de prolongar la noche con otros divertimentos.